Y creo que era un ícono de lo que yo hablé en la semana pasada cuando estuve acá en Carta Abierta, que hacía eje no sólo en los derechos económicos de la persona, sino además en la parte humana, en los valores solidarios. Tal es así que él, con sus escasos recursos, tenía el nivel de alfabetización más bajo de toda la región latinoamericana y, mal que bien, cada habitante del país de Cuba tenía la posibilidad de alimentarse de la mejor manera posible. Y como muchas veces se les ha endilgado a nuestro movimiento, a nuestro proyecto, que no se quejan, no te hacen hincapié en la queja por lo que no hiciste, sino que la queja era porque lo que realmente habías logrado con tu proyecto, que era que más gente esté incluida y pueda tener derechos sociales y pueda alimentarse mejor. Los detractores de Fidel hacían eje en eso, en todos los logros que lo que más le daba bronca eran los logros que podía conseguir él, que era que mucha gente pueda llegar a niveles de alimentación básica y pueda tener niveles de cultura y educación necesaria como para poder ser, como vuelvo a repetir, el mayor índice. Y tal es así que en los últimos tiempos logró el apoyo del comandante Chávez y luego por Nicolás Maduro con el apoyo económico del petróleo y él le daba como contrapartida el conocimiento humano y tecnológico que poseía el país de Cuba. ¿Y por qué voy a esto? Porque esto es lo que nos está faltando realmente ahora en Argentina. Nuestro proyecto está disperso gracias a lo que quisieron lograr desde el proyecto imperante que está ahora, que fue la división de nosotros. Y tal es así que estos logros mínimos que se están logrando de alimentación básica, porque no son logros importantes, son logros mínimos, son paliativos que se logran, que es que la gente pueda tener derechos sociales y derechos a la educación básica, pero con este proyecto, lamentablemente, más que eso no se está logrando. Por eso, como bien enumeró el compañero Dorfán al comienzo, si la política económica sigue así, vamos derecho al precipicio y a encaminarnos al 2001 de vuelta, porque el verdadero crédito se va a terminar. Esto no es una canilla irreversible que sigue dando, sigue dando y sigue dando. Entonces, nosotros tenemos que saber que las elecciones de medio término van a ser un termómetro importante para ubicarnos en donde estamos parados. Y por eso, no tenemos que dejar de lado estos movimientos, que nos van a dar, que cuando lleguen las elecciones se van a dar cuenta lo que logró el proyecto anterior, y no se van a ir con los que se tengan que ir, que los están adorando, que son los que no quieren, que los que quieren entrar a la política no puedan entrar, sino que mantenerlos aislados. Los movimientos sociales saben bien quiénes son los que le dan verdaderos derechos económicos y culturales y educativos. Entonces, dejemos que fluya este proyecto para que el verdadero movimiento que los acompañó y que les dio cabida y que los realzó y que los valorizó, no solo económicos, sino humanamente, pueda volver a gobernar en el 2017. Gracias, compañeros. Gracias.